Con este primer gesto estamos depositando el producto. Una segunda pasada, en este caso, donde ya sí que retiramos el producto desmaquillante, siempre trabajando desde la frente hacia el cuello y siempre, como veis, desde el centro hacia fuera. Secamos la piel, para ello utilizamos un tisú para eliminar los restos de humedad propios de un producto desmaquillante en agua. Para ello empezamos con un tecleo, como veis, aleatorio. Las dos manos trabajan a la vez desde la frente, por toda la superficie, pómulos, mejillas y terminamos en ovalofacial y cuello. Necesitamos simplemente una pulsación de esta pipeta para extraer la dosis necesaria de producto para esta aplicación. Y a continuación, simplemente desde el centro, movimientos de alisado que depositen el producto, que hagan sentir a la piel. Proporciona un efecto, luminosidad y suavidad de la piel inmediato. Vamos a aplicar con movimiento de alisado desde el arco de la ceja y el párpado inferior. Para mecánicamente hacer, como si dijéramos, un relleno de arruga y seguido de esa línea de pliegues transversales va a ir un alisado mecánico de esa arruga. En la zona del contorno de los ojos haríamos lo mismo. Tanto la zona del contorno de los ojos como la zona del contorno de los labios es una piel tremendamente fina, delicada, donde no debemos desplazar tejido. La línea de la comisura de los labios la vamos a trabajar junto con el óvalo facial, con un masaje, una línea circular ascendente. Primero en la línea de la comisura de los labios y rictus. Después una línea a la altura de los pómulos. Y por último, a la línea de las mandíbulas, una tercera línea. Simplemente con movimientos de alisado vamos a depositar el producto sobre toda la superficie del rostro. Ahora comenzaría lo que llamamos lifting de luz. Una palma de la mano trabaja sobre otra. Esta parte...